No tengo que estar atado, ni un detector de mentiras, ni un suero de la verdad. Tampoco caras postizas, mi niña, no quiero un posgrado en disimular. Quiero una hamaca en la orilla, quiero tu vida y la mía, siempre meciéndose juntas. Ya lo he pasado, pasado, solo te quiero a mi lado, mi alma es mitad de la tuya. Me enamoré de ti otra vez, jamás te fuiste. Me enamoré de ti otra vez, mi corazón te presentía. Yo te sentía, yo te sentía. Siento mariposas en mi piel, como en la primera vez. No quiero decir palabras que se vuelvan piedras para tropezar. Ni quiero decirte quiero, si no se me eriza la piel o algo más. Quiero volver importante hasta el más mínimo instante y matarnos la brisa. Me enamoré de ti otra vez, jamás te fuiste. Me enamoré de ti otra vez, mi corazón te presentía. Yo te sentía, siento mariposas en mi piel, como en la primera vez. Me enamoré de ti otra vez, jamás te fuiste. Me enamoré de ti otra vez, jamás te fuiste. ¡Gracias!